Mi nombre es Gabriel Dabdú y como presidente de la Fundación Infocal en Bolivia, quiero expresar mi felicitación y reconocimiento a Cintefor por sus 60 años de impulsar la formación profesional, especialmente en Latinoamérica. A través de importantes capacitaciones a nuestro equipo, Infocal ha logrado desarrollar nuevas estrategias para enfrentar los años futuros con una mirada moderna y enfocada en el camino de igualdad, inclusión y digitalización para alcanzar educación técnica y formación vocacional de excelencia. Estamos seguros del gran futuro que nos espera. Gracias al valioso apoyo que brinda Cintefor, sigamos trabajando juntos por la formación profesional.